No llores, no muchachas, la gente está mirando, bailando, soñando, en tanto de odio, a su entreguidosa, un viejo ante los ojos, en pedida y sin llanto y sin dolor, la vida caprichosa, por tu soferencia carente, mandando a traer el pelo, gracias del que tenemos paso, hoy la prima vibra, en un pronto ese paladro, el suelo que tenemos a ver, no puede ser, bailemos como antes, cariñitos, abrazón infantil, sobrada entre los dos, bailemos, la prima vibra, en dos vivas, una rama por aquí, y va a soltar a triunfar, oye, que las puertas y en tus ojos, en arándal, soñando, y arándal, soñando, y arándal, soñando, y arándal, soñando, es que le deprúcare, en cada sentido de los ojos, oye, que las puertas y en los ojos, y vende este cielo, fruta de mentira, mi corazón, fruta de mentira, mi corazón, cuando fue tu amor, lo intento revelar, no lo prensa, es imposible, un sueño purista que no, pero eso te importa, que no sea, Un sentimiento en el cielo de tus pechos La noche de las alegrías Mucha suerte Dios No te adoré Esa esencia y la final eterna Suerte no, no tiembles en el brazo No te ruego que perdáis el rato Suerte alegría Salgamos a llorar Guadiremos Que después de hacer tus ojos Eran tan sonoros No me importa Siempre Estarás en mi adentro No me interesa en el cielo Es perdida mi corazón